No lograste conquistar la Tierra, ¿verdad? Todo está bajo control. Quédate en tu línea temporal. Marciano, ¿eres tú? No, esto es mucho peor que eso. Debiste dejar a Debbie hace años. ¿Crees que me hice blando? Cierra la boca y golpéame. Seré el ejemplo para Mark que tú no lograste ser. No te atreverías. ¿Por qué hay una versión alternativa de mí? ¿Te dice algo el nombre Armstrong Levy? Tu tenacidad me recuerda a mi esposa. ¿Ella desea tu muerte tanto como yo? ¡Mis! Mi hermana jamás renunciará al trono. Las aplastaré a ti, a tu hermana y a ese trono. ¿Quieres salvar a la gente de tu mundo? ¡Ríndete! ¿Y someterlos a tu tiranía? ¿Qué derecho tienes a reclamar el poder? Más que ustedes, niñas lloronas. No soy tan tonto como para confiar en un charlatán. Hay que ser uno para reconocer a otro, ¿no crees? Podríamos formar una alianza. Un ejército de uno no necesita aliados. Te he estudiado. Tienes debilidades. No vivirás lo suficiente para aprovecharlas. Los conspiradores como tú corrompen la civilización. Veo que no podré persuadirte. Lástima. Piénsalo. Puedes salvar tu imperio. Me cortaría la garganta antes de inclinarme ante ti. Sangre contaminada. ¿Quién procrearía contigo? No me interesa procrear, Rufián. El mundo exterior es el más fuerte de los reinos. Bien. Lo destruiré primero como demostración. Estás en presencia de la Emperatriz del Mundo Exterior. ¿Se supone que me impresione? El acero afila el acero. Estamos al mismo nivel. Definitivamente no siento lo mismo. Al menos tú te ves algo amenazante. Mi apariencia no engaña. Cuando te mate, seré una leyenda. Pero cuando yo te mate a ti, nadie lo recordará. Quizás valgas algo como muñeco de práctica. Necesitas una lección sobre el respeto. Dejaré vivir a Melina siempre que me sea útil. No le harás daño mientras yo esté viva. ¿De qué sirve proteger a un monstruo enfermo? Es amor. Algo de lo que no sabes nada. Los hombres como tú creen que pueden tomar lo que quieran. Puedo. Lo haré. Y no podrán detenerme. No temo morir por el mundo exterior. ¿Seguro? Tu corazón se acaba de acelerar. Declárame tu emperador y perdonaré a tus hijas. Las vidas de mis hijas no te pertenecen. Quizá te conserve a ti y a tus hijas como mascotas. ¿Mascotas? Por eso morirás. Mi imperio ha durado milenios. Ya es hora de un cambio de régimen. Tienes más corazón de lo que parece. Permíteme cambiar tus expectativas, ¿quieres? Eres demasiado ambicioso. Lo dice el fanfarrón conquistador de universos. Con mi brujería podría extraer tu poder. Trata de extraer mi puño de tus costillas. Te ahogaré para calmar tu ira, Viltrumita. Puedo aguantar la respiración por semanas. Arco Colony. Detente, por favor. No me golpees con agua. ¿Nadie te dijo que ahogué una ciudad entera? Dile al general que el mundo exterior es mío. Él preferiría que le lleve tu cabeza. La sangre me ata al general Shao. Beber, honor, casi te respeto. Admítelo. Eres más un perro faldero que un soldado. ¿Un perro? Mira cómo muerdo. ¡Ay, sí! ¡Pagarás por insultar al general! ¿Por qué sigues a alguien que necesita que pelee sus batallas? ¡No me inclino ante nadie, Omni-Man! Entonces te arrancaré las piernas del cuerpo. ¡Obedeces las órdenes de Trager, su sirviente! Y sirvo con orgullo, como un hijo de Viltrum. El gobierno Viltrumita trae orden y control. Dos cosas que nadie necesita. La resistencia es para los idiotas como tú. Preferiría morir que someterme a la opresión. Cuando controle el tiempo, crearé un mundo mejor. Tu arrogancia es tan ilimitada como tu fuerza. Tu línea temporal es distinta a todas las que he visto. Si crees que me conoces, te equivocas. Créeme. Ya he luchado contra un inmortal. Entonces, ¿sabes que volveré para atormentarte? Un régimen Viltrumita destruiría la línea temporal. No puedes perfeccionar algo sin destruirlo primero. Tienes una cara que solo un Rognar podría amar. Y tú tienes una cara que disfrutaré de soñar. La medicina Viltrumita podría curar tu enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones de esa oferta? ¡Hueles a sangre vieja y guerras oscuras! Por eso deberías tener mucho, mucho miedo. Encien. El Tarka no me vuelve un oponente menos digno. No toleraré que propagues esa plaga. La sangre Viltrumita no está en el menú, Nitara. No me iré hasta comer. ¿Eres la novia de Demian Darkblood o qué? He tenido aliados más extraños. Tu gente condenó a muerte a la mía. La aniquilación es buena para limpiar los genes. Los Baeternianos vemos a los humanos como ellos ven a los cerdos. Todos ustedes son muy inferiores a los Viltrumitas. ¿Demonio? ¿Santa? ¿Qué eres, Ashra? Un alma cansada que busca la absolución. ¡Basta de tus estúpidos sermones! ¡Redímete o muere en la perdición! Los reinos no necesitan otro conquistador. Pensarás diferente cuando tenga el control. Yo también recorrí la oscuridad, pero me arrepentí. Arrepiéntete si quieres. Mi conciencia está limpia. ¿Nunca te cansas de terminar las peleas con un golpe? Puede que haga durar esta. ¿Eres de la nueva película de superhéroes de Johnny? Vine a salvarlos a todos de sí mismos. Incluso sin ceguera. No me verías venir. ¿Y qué? Siento cómo mueves el aire. Dudo que un espadachín ciego pueda matarme. Sento y yo somos más de lo que aparentamos. Adelante. Arréstame. Si puedes. Si no puedo, moriré en el intento. Ahora respondes ante una autoridad mayor. Solo respondo ante la Emperatriz. En Sando nunca reconocerán tu autoridad. Lo harán una vez que te use de ejemplo. ¿Qué sabe de justicia un asesor? Es un aspirante a déspota. Suficiente para darte una clase maestra. ¿Buscas un desafío digno? Aquí estoy. Está bien, Kulao. Te muestra tu valía. El arrogante. Estás a punto de ser humillado. ¿Por un hombre con capa? No lo creo. ¿Quieres que te recuerden? Escribe un libro. Buena idea. Contaré la historia de tu derrota. La señora Bo dice que todos tienen una debilidad. Seguro nunca conoció a un Biltrumita. Rechacé a los Lin Kuei para luchar por la justicia. ¿Justicia? Qué tonto y moralista de tu parte. ¿Y si mejor lanzas una bomba de humo y te vas? No huiré de ningún oponente. Los Shirai Ryu no te dejarán pasar. Tranquilo, muchacho. Iré a donde quiera. Déjame adivinar. ¿Matas a la gente con vapor? A ver si puedes burlarte con los pulmones llenos de hollín. Conviértete en mi sirviente, Raiden. No serviré a nadie que pretenda dañar la tierra. Piensa. ¿Qué es lo que vas a lograr con tu muerte? Inspirar a futuras generaciones que se opondrán a ti. Deberías saber que con un gran poder viene una gran... Detente. No puedes matarme con clichés. Quizás deberías buscar la paz interior. La paz no se busca. Se impone. El poder absoluto te corrompió. El poder no corrompe. Potencia. Pelear conmigo sin armas es un error. Trae todo tu arsenal. Da igual. Yes. Reclamo esta línea temporal para el imperio de Vildo. Arderás por esta invasión. Parece razonable. Ríndete o muere. Sal de aquí. Has usado dos rostros como yo. Sí. Y tarde o temprano todas las máscaras caen. Hueles a alcantarilla. Es el olor de tu propia vergüenza. ¿Ya has peleado contra un Viltrumita? ¿Y tú contra un Saterra no cambia formas? Sí. No cambiaré unas cadenas por otras. ¿Y cambiarías las cadenas por un ataúd? El frío no me detiene. Ni siquiera en el espacio exterior. Todos tienen una debilidad. Encontraré la tuya. Gracias, mire. Te golpearé tan rápido que orinarás sangre congelada. Linda amenaza, pero morirás sin cumplirla. Todo se congela. Incluso tú. He entrenado en el cero absoluto. Pruébame. Sí. Los Lin Kuei conquistarán los reinos. Considérame tu competencia distinguida. No creo en tu farsa de luz y verdad. No todos somos tan engañosos como tú. ¿Por qué dejaría a alguien el poder? Para asegurar que el futuro sea justo y libre. Has destruido mundos. Yo he borrado líneas temporales. Por fin. Un desafío digno. Por los dioses antiguos. ¿Qué eres? Soy algo así como un dios. Sabes, te serviría aprender a manejar la ira. Sal de mi vista antes de que te destruya. No eres un luchador real. Eres un actor. ¿Quieres ver algo real? Te lo mostraré. Te pareces al padre que nunca tuve. Eres frágil. Mi hijo es invencible. No hacen películas de héroes como yo. Obvio. Eres el villano, amigo.